Hola chicos, soy Steffi y hoy vamos a hablar sobre el nuevo integrante de la familia Cheto. Les voy a platicar un poco sobre Cheto y como pudieron ver en los videos anteriores, pues Cheto es famoso y hace sus loqueras, pero bueno, a Cheto yo lo encontré en la calle y estaba con otros dos gatitos y decidí agarrarlo, ya que era un gato muy chiquito y se veía que estaba muy bebé, que apenas comía como el mes. Y bueno, a Cheto lo queríamos dar en adopción a otra familia, pero de verdad, Cheto es un gato súper lindo, súper dócil, es único, ¿por qué? Porque Cheto se deja hacer todo, se juega contigo, se deja acariciar, se deja que le des mucho humor, ya que muy común los gatos no lo hacen, también está Bigotes, que también es un muy buen gato y es muy lindo y muy querido por todos, pero él es un poquito más enojón, cizañoso y no se deja hacer tantas cosas como Cheto. A mí con este video me gustaría mucho incentivar a la gente a que se dé la oportunidad de conocer y de adoptar a un gato, a mí la verdad no me gustaban los gatos, o sea bueno, como mascotas sí, pero nunca me habían dejado tenerlos, y también yo sé de personas que realmente de los gatos pensaban cosas totalmente diferentes. Cuando Bigotes llegó, pues yo creo que a mí Bigotes realmente no me quiere, o bueno, no sé qué ve en mí, que no se acerca mucho a mí, que no me deja agarrarlo, pero con Cheto fue completamente diferente. Cuando él llegó, realmente Cheto, bueno, yo siento que sí me quiere, o es un gato muy dócil y que se deja hacer todo. Y a mí eso me gustó mucho y me hizo ver que los gatos son diferentes a como la gente o la sociedad los pinta, y que... Pareciera que un gato te escoge. Y que parece que un gato te escoge a ti como su dueño, como la persona que quiere que esté con él todo el tiempo. Y bueno, a Bigotes y a Cheto no lo dejamos salir, porque en la calle pues existen los perros que pueden llegar a atacar a los gatos, las mismas personas que no les gustan los gatos envenenan a los mismos gatos. Y bueno, yo siento que eso no está bien, ¿por qué? Porque sigues siendo un animal y tienes que respetar a cualquier animal, ¿te guste o no te guste? O sea, no los tienen que apenar. Por eso los tienen que respetar. Y bueno, o sea, cuando yo me di la oportunidad de conocer a Cheto, realmente, o sea, me di cuenta que es completamente diferente, y por eso yo los invito a que se den esta oportunidad. O sea, existen muchos gatos en la calle que no tienen hogar, y también existen muchos refugios, muchas fundaciones que te invitan a que adopten a los gatos. Cuando yo me enteré que nos íbamos a quedar con Cheto, realmente me puse muy feliz, porque, como les dije, es un gato que me atrapó y que se robó mi corazón. Y este... ¡Ay, no! Y bueno, cuando me enteré de esto, lo primero que fui es irle a comprar todo lo necesario para él. Le compramos sus platitos, le compramos su comida. Esta comida es pro plan para gatitos pequeños. Y le ha ido... le ha caído súper bien a Cheto, la verdad. Le ha caído súper bien a Cheto, ya que tiene su cabello muy bonito, como lo pueden ver. No tira tanto pelo, no sé si sea porque está pequeño, la verdad. Pero tampoco hace mal del baño, ya lo desparasitaron. Aquí les puedo dejar un video de cómo es un chillón. Y este... Bueno, le falta una vacuna, que es la triple de felinos, que se la tenemos que poner. Y pues también tiene sus peluches. Tiene dos que él mismo se los ha dueñado. Ya que es desde mi novio y pues ya se lo ha dueñado. Y este se lo regaló su pie. Se me va a quedar bien. Cheto, desde que llegó, así en su arenero. Y es súper limpio en todo eso. O sea, sí lo hemos cachado que se hace aquí en el jardín como bigotes, pero no todo el tiempo. O sea, él sabe que arriba está su arenero y ahí hace del baño. Y también como pueden ver, o sea, es súper... O sea, se deja agarrar, se deja realmente hacer todo. Me da besos. Como ven, Cheto es súper consentido y por eso le compré sus outfits. Ahorita los va a desfilar y se los va a mostrar todos. Este es su primer outfit y como ven es un estilo casual, ya que es como para Halloween. Y este... Pueden sacarlo a pasear para pedir dulces el día de Halloween con ustedes a Cheto y con sus amigos gatos. Y a Cheto a este no le gusta tanto porque yo creo que no lo todo. No lo compré de ese tamaño y aquí está ya cero y pues le queda un poco chico. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré Porque así los amigos son Porque así los amigos son Porque así los amigos son Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, compartirlo y darle like